¡Suscríbete al canal! 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 Así que se nos volvían a ir en el marcador 36-50 Ahí movíamos otra vez rápido La Dipo, la Dipo va ahí ¡Dentro! 38-50 Mirad que no se fueran mucho más de 10 puntitos Ahora es que daba mucho, 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 mucho partido todavía Mira cómo movía ese balón Mirad que cada vez que la miraban vos No perdonaban, eh, no perdonaban Ahí está, tercer, cuarto, tres minutos Vamos ahí otra vez, meternos debajo de la zona Para Harris Harris, otra vez ahí La veía muy bien, muy clara Y dentro 40-54 Nos queríamos perdonar Y nos queríamos venir arriba Ahí está Dragway moviéndola de nuevo Para vos Y vean De 3-40-57 Nos quitaban todas las ilusiones Otra vez de 17 puntos por encima Y otra vez que me metía para adentro Para provocar otra, otra falta Y otros dos tiros libres Venga, venga A ver si esta vez tenía la mano un poquito más fina Mucho, mucho nerviosismo El primer tiro libre Excelente Para adentro Y el segundo Venga que tenía que ser lo mismo Más de lo mismo Por si no, no había forma de remontar Dentro Esta vez sí Nos poníamos ya con 13 puntos Un rebote 4 asistencias Ahí está 42-57 15 puntos por debajo Todo el partido por arremolque La verdad es que Nos costó Nos costó mucho meternos en el partido Y ahí está Rebote ofensivo para Harris Contra el ataque que queríamos buscar Peyton Ahí le ayudaba Y vean Vaya fallo La verdad es que no podíamos fallar Esas entradas Sacan hasta Que nos metían otra vez Pero no Seguíamos perdiendo de 15 Ahí ven Green Green buscando Sin buscar posición Se metían para adentro Y no perdonaban Era una auténtica locura Como estaba jugando Miami Heat Ya en el último cuarto La verdad es que 44-61 Ahí balón Dentro Otra buena asistencia Para menos 48-63 Pero ellos seguían ahí Muy bien atacando Moviendo el balón Perfecto De un lado para otro Contra el ataque nuevo Rápido Hola Dipo La buscaba Los ATV3 Yo tampoco Buscando opositor Hola Dipo Anitron Busevich Harris Vamos vamos Tengo que meter ahí abajo Y Dentro 12 puntos desde la zona En un partido Y nos poníamos con 15 Ya en el marcador Y a 13 por debajo La verdad es que Iban cortándose la distancia Y ahí Otro robo Para Harris Harris que no sabe Rematar esa jugada Contraataque Otra vez que nos buscan Vamos 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 Dentro De lo que pudo ser Ponernos 11 puntitos A ponernos a 15 Así que ya Falta de 3 26 Estaba el partido Medio acabado No lo veíamos Nada Nada claro Y esto Estaba casi todo dicho Ahí intentamos Un poquito Maquillar el marcador Otra vez Ahí en la zona Busevich Canasta Pase Perfecto Asistencia Y canasta Busevich Desde unos 5 metros Para poner 52 65 Esto estaba más que cantado Ahí estaba moviéndole de nuevo Venga vamos vamos La verdad es que no fue mi mejor partido Eh Y me quiero jugar un triple Digo venga a ver si tengo la mano más caliente Esta vez Pero que va El partido está Ya 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 definido 24 segundos 58 72 Esto iba a acabar Como lo veis Los últimos segundos Ya iban a ser Para matar el partido Perdiendo un poquito de tiempo No querían hacer más sangre Habría sido un partido Muy complicado Y la verdad es que Miami Heat Tiene un técnico recital Y lo malo de todo esto Es que el próximo partido Vuelve a ser contra Miami Heat Así que esperemos Que hayamos cogido el puntillo Porque esta vez no pudo ser 58 72 Ahí estamos hablando Con Westside Diendo venga amigo Ha hecho un gran partido Y ahí nos vemos las caras En el próximo partido Porque ahí se te va a dar Para el pelo Así que bueno Hasta aquí el partido de hoy Espero que os haya gustado Si es así Por favor dadle a like Suscribiros Y nos vemos en próximos partidos Un saludo Y muchas Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias.